Señoras y señores, mezclando DJ Tello Uno, dos, tres ¡Fuego! ¿Cómo me castiga el movimiento? La Mercer No tengas piedad, ven agarrame por la jersey Mami, hice la tesis Saliste la maceci Eres la candidata para que sientas al precio Muy exótica con la cadera piónica Si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica Muevelo de aquí pa' allá Muevelo de allá pa' acá Me sube la citólica y me baja la diatólica Y rompele, rompele Rompe que rompe que rompele Es que bailando te veo bien chula Este motor necesita ese culo Cula, 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 jula, jula, jula Esa bomba tú la, tú la, tú la tiene Muevelo Hula hoop Hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura dura dura Hula hoop Hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura y nos fuimos Botella, botella la juta Búscala que ya está seca Llena una bola de humo Rompemos la discoteca Puta me gusta muñeca que yo no corro con peca Suelto la grasa pa' la calle pa' que se queme la manteca Y rompele Pura, pura, pura Rompele Pura, pura Rompe que rompe que rompele Pura, pura Rompele Pura, pura Pura, pura Rompe que rompe que rompele Hey, hey Le doy a la batidora, terremoto, shakey shakey Tira un paso hula hula y empezamos con el rap Sonido vieja escuela combinado con la nueva Esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás Me gusta como tiembla eso, es todo un evento Choca que choca, le duro contra el pavimento Wavy, wavy, ella tiene qué Tiene wavy, wavy Hula, hula qué Hula hoop, hula, hula hoop Hula, hula hoop Hula, 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 hula hoop Hula, 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 hula... 1, 2, 3 Suele DJ que reto un beso y bajo, calladito le damos por debajo, manos arriba, mano risi guerrera, cadera suelta y hasta abajo que es DJ que reto un beso y bajo, calladito le damos por debajo, manos arriba, mano risi guerrera, cintura suelta y hasta abajo Hula 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 H Oye, rome, rome, que no se asome, que Daria a los nenes crudos se los come, ah, home, imparable.